La luna es un voto chino Las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos Cuando de noche me abrazan Lo que valen son tus brazos Cuando de noche me abrazan Las manos de mi cariño Estaban a tu altar Con arena de ríos Y con extravina de agua Cuando fuiste novio mío Por la primavera cantar Los cascos de tu caballo Cuatro soños dos de plata Los cascos de tu caballo Cuatro soños dos de plata Mi fe que son en mi cuarta Las horas que tiene vida Si tuviera veintisiete Es horas más que querida Buola 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 ¡Gracias!